Esto le canta a García Padilla a su gran amor el pueblo de Puerto Rico. Pedro Pierluisi dicen por ahí que Ricky Rosselló tiene mucha experiencia. García Padilla que tú le cantarías a tu gallinita Melba Acosta. García Padilla, ¿cuál es el próximo paso ante la situación fiscal? García Padilla, ¿por qué nunca hablas con la verdad? Esto le canta el pueblo de Puerto Rico a García Padilla. Esto le cantan los economistas a García Padilla. Esto le canta Batia al gobernador. Ruben Berrios, ¿tú votarías por la estadidad? Yo no vendo un ideal, yo soy borico hasta el hueso, no como aquel que vendió, no como aquel que vendió a Cristo Jesús por un beso. García Padilla, ¿cómo ves tu futuro político? Te veo venir, soledad, te veo venir, soledad, te veo venir, soledad.